Dos hombres de apellidos Infante y Alpizar y una mujer de apellido Vargas fueron detenidos el fin de semana en las cercanías del aeropuerto de Pérez Celedón como sospechosos de un asalto a un hombre en la zona de Platanillo. El asalto se produjo el viernes anterior cuando en apariencia fue interceptado, robándole el carro y dos millones de colones que estaban destinados a pagar salarios, según fuentes cercanas a este medio. El carro fue encontrado en las cercanías del cementerio de la localidad minutos después. El operativo montado por las autoridades dio frutos positivos. El dinero y otros artículos serían pruebas que asocien a estas personas con el hecho. Se hace el dispositivo y a la altura de lo que es el sector de aeropuerto, ahí se ubica el vehículo con las características dadas y los sujetos se abordan, se hace todo el protocolo y se ponen a la orden del Ministerio Público. En ese momento, OIJ toma el caso, se hace una revisión superficial de momento para asegurar la escena y posteriormente cuando ya OIJ hace la revisión respectiva, sí ubica algunas pertenencias del ofendido, un arma de juego y también el dinero que habían sustraído. Las autoridades vuelven a realizar el llamado a la precaución, pues en este caso la víctima fue emboscada tras encontrarse con algunos obstáculos en la calle, método que utilizan los delincuentes para conseguir que la persona se detenga y así consumar el hecho. Sí, todas esas son situaciones o formas que usan los delincuentes para poder hacer de que la persona baje del vehículo y poder tener ellos ese tiempo para interceptarlo, abordarlo y despojarlo de sus pertenencias. Si en realidad manejaban algunos obstáculos en la carretera y la persona baja a querer liberar el espacio para pasar y es donde lo interceptan y ahí posiblemente hacen todo el trabajo los delincuentes. Entonces sí es importante tomar en consideración esas situaciones, esos consejos para poder evitar ser víctima. Serán las autoridades las que se encarguen de determinar si estas personas tienen algún vínculo con otros hechos delictivos que se produjeron en las últimas horas en varios puntos del cantón. Ya eso le correspondería al Ministerio Público hacer la vinculación respectiva sobre las investigaciones que tengan y las formas del modo operandi que hayan usado. La Fiscalía Junta de Pérez Celedón informó que bajo el expediente se investiga a tres personas de apellidos Infante, Vargas y Alpizar, quienes son sospechosas del presunto delito de robo agravado. El sábado anterior se realizó una audiencia de solicitud de medidas cautelares.